Este barrio en mi inicio, después de mi fernalda no he visto otra cosita rica por acá. ¡Ey vecina! ¡Hola, vecinita! ¡Vecinita! ¡Hola, amiguita! Soy tu nuevo vecino. ¿Cómo te llamas? Soy Luciana. ¡Ah, Luciana! ¡Qué bonito nombre! Yo soy Kevin. ¡Caramba! ¿Ya quieres acaparar la conversación? ¡Ya sigue recogiendo la ropa! Mi mamá me contó que estaban a punto de vender la casa. No, 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 para nada, no. De aquí nadie nos mueve. Mucho menos ahora que hay chicas tan lindas como tú. Por cierto, me llamo Joel González. Sí, estoy de moda, me gusta el chicle y soy barato. Sí, y soy cantante también. Sí, ¿y qué tipo de música cantas? Ah, de todo un poco. Así que tú dime nomás lo que quieras y yo te canto. Mmm, a ver, ¿sabes la última de Killers? Ah, ¿de quién? Eh, ya, flaca, tampoco te inventes grupos, pues, no seas mala. Pero, ah, bueno, te voy a cantar una canción, espero que te guste, pues. Mi vecina, mi vecina, no sé lo que tiene, que todo el mundo fascina. Mi vecina, mi vecina, mi vecina. Y me perdí la oportunidad de conocer al pretendiente de mi vecino. Mi vecina, mi vecina, qué rica y qué rica está. Mi vecina, mi vecina, mi vecina. No sabe lo rica y lo buena que está, que entra y sale. Oh, que entra y sale. Ay, mi vecina, que entra, que entra, entra y sale. Y ahí estaba ese tipejo, cantando y bailando todo disforzado para que Luciana lo vea. ¡Ay, qué indignación! Dile, señorita, ¿por qué se siente indignada? ¿No será que le molesta que el muchacho se fije en otra? Ay, por favor. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Peter? Yo no puedo sentir celos por ese tipejo. ¿No? De ninguna manera. Antes, muerta. Peter, ¿crees que puede estar sintiendo algo por Joel González? La respuesta solo la tiene usted, señorita. ¡Buenos días! Me voy a correr antes de desayunar. Mamá, mamá. Necesito que me saques urgente una cita con tu psicanalista, por favor. ¿Por qué? Después te cuento. ¿Y eso? Ni la menor idea. Ay, celos. Por favor. ¿Qué van a ser celos? Lo que fue... Fue... Rabia. Rabia al saber que también le puede hacer la vida imposible a otra chica. Ay, pobre Lucianita. Tener a mi hermano como enamorado y a Joel como fan. Uy, eso sí que no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Hola, Fernandita. ¿Cómo estás? ¿Me pareció o ayer te pusiste un poquito celosita? Jamás, ¿me entiendes? Jamás. Para mí que sí se puso celosa. Fernanda, quisiera ser jabón y pasar por tu espalda. Para mí que sí se puso celosita, quizás, los papáres. No, 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 no. No, no. Gracias.